de la Policía Nacional del Perú Buenos días, yo vengo del departamento y la provincia de Arequipa ¿Cuántas han venido en la delegación contigo? Somos tres personas que hemos venido Vienen representando Arequipa, tres privilegiados a este Congreso Nacional ¿Cuáles han sido tus expectativas? Es una gran oportunidad que nos están brindando de unificar criterios Justo yo vengo de lo que es el departamento de prevención y accidentes de tránsito y los tres laboramos justo en esta unidad especializada y la verdad me siento muy emocionada y muy contenta de poder participar en este Congreso Sobre ello, ¿cuál es la realidad de Arequipa con referencia al tránsito? ¿Qué nos podrías contar, por favor? Bueno, como bien saben, la ciudad blanca de Arequipa es una ciudad que ha crecido a lo largo del tiempo y lo que es el parque automotor se ha incrementado se ha incrementado todo este tiempo y bueno, las vías han sido creadas antiguamente para pocos vehículos y menor afluencia vehicular y actualmente todas las personas tienen su propia unidad vehicular y es un tanto conflictivo circular hoy en día Arequipa no solamente va creciendo como ciudad sino también va creciendo como punto turístico y muchos turistas llegan pero también con ello llega mucho taxi mucho mototaxi, mucho taxi lineal cuéntanos acerca de ello, por favor Sí, como bien saben, la ciudad blanca de Arequipa es una ciudad de bastante turismo tenemos ahí el Cañón del Colca diferentes lugares turísticos y con esto ha crecido también el comercio pero también la afluencia de vehículos y la verdad que es un gran problema para lo que es el tránsito ¿Cuáles son las estrategias que están empleando actualmente en Arequipa? Bueno, actualmente contamos con personal capacitado en lo que es la función de tránsito y las vías, se han creado nuevas vías de acceso los bypass y todo eso pero aún así las vías son insuficientes Cuéntame, ¿cómo te has sentido al venir representando a Arequipa? ¿Qué es lo que han ido aprendiendo a lo largo de estos tres días? Es un trabajo en conjunto el que estamos realizando hoy en día aquí nos dan la oportunidad de poder unificar criterios con todas las provincias de todo el Perú y poder establecer nuevas metas y poder establecer proyectos que se van a realizar a corto plazo y poder conversar de todos los problemas que nos afectan en todo el Perú porque el problema del tránsito vehicular es un problema que afecta a toda la ciudadanía y estoy muy emocionada de poder aportar ideas y poder mejorar la calidad de vida que todos queremos para nuestra ciudad Sabemos que hemos tenido durante tres días que han tenido una serie de invitados tanto de Chile, de Colombia de la Fundación Transitemos de la Fundación Luz Ámbar pero ¿cuál es algo que te haya más impactado? Bueno, sí hemos podido recibir conocimientos aportes tanto de Chile, de Colombia como bien sabemos hay países que tienen más tecnología más conocimientos en el campo de lo que es transporte y seguridad vial y estamos llevando lo mejor por ejemplo, la idea que se está proponiendo es lo que es la semaforización de tal forma que con ayuda de los medios tecnológicos nosotros podamos ya no demorar en ir a un lugar donde hay tráfico una hora, dos horas sino por medio de las cámaras del monitoreo de las municipalidades poder observar un punto donde se encuentre el problema y poder controlar la semaforización nosotros mismos tal vez mediante un dispositivo móvil o un dispositivo de cámaras y poder hacer un trabajo más eficiente que ayude a toda la ciudadanía ¿Tú crees que el uso de tecnología como de cámaras va a poder contribuir en la parte así como cámaras control de velocidad también, pórticos ¿va a ayudar en la ciudad de Arequipa? ¿Es muy necesario? ¿Hay vías muy rápidas para allá? Yo creo que sí tanto en la ciudad de Arequipa como en otras ciudades lo que se requiere es el tiempo creo que a menor tiempo podemos evitar muchas cosas tanto así como accidentes delincuencia en general lo que se requiere aquí es trabajar de la mano con la tecnología y contar con los medios logísticos suficientes para poder realizar un trabajo más eficiente y capaz para todos nosotros ¿Cómo va el trabajo del control de alcoholímetro justamente ahí en la ciudad de Arequipa? Estamos trabajando en lo que son operativos de alcoholemia como se dice antes de los accidentes hay que prevenir educar a la población entonces lo que se realiza todos los fines de semana y días festivos en diferentes puntos críticos son operativos de alcoholemia prevención y también realizamos lo que son charlas de capacitación porque al niño hay que educarlo desde pequeño y la educación es lo primero Ahora que has venido como representante de Arequipa y te vas como un agente de cambio ¿Cuál va a ser tu compromiso multiplicador para tus compañeros en la ciudad? Poder compartir todos estos conocimientos que he adquirido aquí llevar todas las ideas todo lo mejor de los ponentes de otros países que han venido y poder compartirlo con mis compañeros porque las ideas que aquí hemos unificado todas las provincias hemos hecho mesas de trabajo es muy importante yo creo que ese trabajo se ha debido dar hace mucho tiempo y poder unificar todas las provincias de todo el Perú y poder trabajar en conjunto es una gran oportunidad también nos encontramos con los anfitriones y los anfitriones que han podido recibir a todos sus hermanos a nivel nacional Santiago cuéntanos ¿qué ha sentido y cómo han preparado todo este trabajo para recibir a todos a nivel nacional? Muy buenos días ante todo soy la subvisual de tercera Santiago bueno hemos tenido la oportunidad de recibirlos a todos de acá de provincias del Perú entero y hemos estado muy contentos porque hemos compartido ideas y conocimientos para luego ponerlos en práctica cuéntanos también tú eres de aquí de Lima y cómo va haciendo el trabajo en la sección de tránsito de Lima bueno acá trabajamos con nosotros policías de tránsito en las calles y eso es lo que queremos cambiarlo para manejarlo de una manera tecnológica nosotros salimos en conjunto en la calle a cada puesto a los semáforos para trabajar muchísimas gracias pues amigos estamos desde el Congreso Nacional de Transporte de Tránsito y Seguridad Vial la visión femenina también acerca del transporte muchísimas gracias chau 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 Gracias.